Lienzo en blanco es el título que le puse a este mensaje, va a entender hacia el final por qué y espero llegar, si no voy a tener que saltearme en algún momento, a lo que es el final de este mensaje que creo que el Señor nos está por hablar muy profundamente en esta noche. Hace mucho tiempo atrás tenía ganas de compartir este bosquejo con ustedes porque Dios me habló de manera muy profunda, tierna y poderosa acerca de este lienzo en blanco que no lo voy a spoilear o voy a intentar no hacerlo hasta el final, así que quédese ahí con mucha atención. Quiero hablarte hoy acerca de la fe, ya por ahí vas a ir dibujando en tu cabeza lo que quiero hablar sobre el final, quiero hablarte sobre la fe, vamos a hablar sobre la fe en esta noche, qué es la fe, el cómo de la fe, todo sobre la fe porque necesitamos la fe que viene del Señor Jesucristo. En este mes de la reforma, felicidades a todos los reformados protestantes, gracias a la reforma protestante podemos vivir muchas de las cosas que vivimos hoy en día. El 31 de octubre no se celebra Halloween, no vamos a celebrar Halloween, nadie se vista de negro ni se dibuje de calaveras en la cara, por favor. Todos vístanse de blanco y adoren al Señor porque es el día de la reforma protestante. Dicho sea de paso, enseñé a mis hijos hace un tiempo atrás que siempre el enemigo trata de desplazar el nombre de Cristo, quitar a Cristo de la ecuación. En Navidad, en vez de celebrar el regalo de regalos, celebramos con muchos regalos y en vez de Jesús está la figura de un señor barbudo, con trineos y todo eso y nieve, que acá no pasamos por nieve, sobre diciembre nos estamos así calcinando por el calor, ¿verdad? Pero bueno, se visten por ahí con dibujos navideños, con ropas navideñas, no sé cómo lo hacen acá en Asunción, Paraguay, pero pasa. Siempre han tratado de desplazar la imagen de Cristo y en vez de celebrar el día de la reforma, nos quieren imponer celebrar lo que es el día de los muertos, pero en realidad es el día de la reforma protestante. Este mundo quiere desplazar a Cristo de la ecuación, pero nosotros los hijos ponemos a Cristo en el centro de todo y la fe verdadera pone a Cristo en el centro de todo. Ahora, vamos a analizar rápidamente qué es fe, la definición de fe. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2. A ver, vamos a empezar a definir como si fuera que estamos en la clase de escuelita dominical, sin poner ese tono que ponen las profes, bien finito, ¿verdad? Pero necesitamos aprender este hilo conductor. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, a estudiarla esta noche en el nombre de Jesús. Hebreos 11, 1 al 2. Está la definición, dice el escritor de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Hasta ahí. Vamos a leer de vuelta el versículo 1. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es la fe? Quiero saber qué es la fe. Perfecto. Definición bíblica. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Hay otra versión que dice la garantía de lo que voy a recibir, la convicción de lo que no se ve. Dicho sea de paso, aquí no hay palabras de sentimiento, es sentir que Dios está conmigo. No. Quitamos el emocionalismo de lado. Si bien nuestras emociones son impactadas por la palabra, eso es cierto, pero acá lo que utiliza el escritor de Hebreos son palabras muy profundas y con firmeza. Dice certeza de lo que se espera. Te pregunto algo, hermano, de parte de Dios. Y acá vamos a analizar despacito si tenemos fe, la fe que viene de Dios o una fe que procede de este mundo. A ver, te pregunto, ¿tenés fe? Si me decís que sí, te pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que estás esperando y tenés la certeza de que vas a recibir eso? Bien. Si tu mente acaba de imaginarse un automóvil cero kilómetro, déjame decirte algo, no estás teniendo una fe que viene del cielo. Ya está ya. Ahí te das cuenta que tu fe está muy superficial. Sencillo. ¿Qué estás esperando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y vos tenés certeza de que Dios lo va a hacer? Si te imaginaste recién un traje último modelo o el zapato que tanto querés comprar, déjame decirte algo. Eso es demasiado pequeño. Eso es un detalle y eso es algo superficial. Y a todos nos pasa porque todos tenemos necesidades, porque todos tenemos peticiones. ¿Sí o no? Todos tenemos. Ahora si me decís, pastor, ¿sabes qué? Yo tengo la certeza, escuchá, hermano, porque me meto en un terreno ahí un poquito delicado porque hay mucha gente que está pasando por esto. Pastor, yo tengo la certeza de que el Señor en medio de esta enfermedad que estamos pasando como familia, con algún familiar, Dios se va a glorificar. No sé cómo va a terminar esto. No sé. Lo único que sé es que Dios va a utilizar esta situación y tengo la certeza de que eso va a ocurrir para que su nombre sea glorificado. Bienvenidos entonces a la fe verdadera. La fe que busca que el nombre de Dios crezca en mi vida, crezca en mis hijos, crezca en mi casa. Esa es la fe bíblica. Todo lo demás es superficial. Todo lo demás es hasta, te diría, hermano, un detalle. Una fe bíblica, por ejemplo, es tener la certeza de que a pesar de mi debilidad ahora mismo y de mi pecado y de que no me aguanto porque de verdad, pastor, querido, yo le aguanto a todo el mundo, pero a mí mismo y a mis debilidades y a mi pecado yo no aguanto. No aguanto. Me debilita tanto y me desanima tanto, pastor, ser tan débil. Bien, la fe verdadera te hace tener la certeza de que vas a salir de esta situación y que Dios va a ser formado en vos con su poder porque dijo el apóstol Pablo ya en el libro de Romanos, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Esa es la fe bíblica, la verdadera. Tengo la certeza. No es que siento o no siento. Vos podés sentir muchas cosas. Después de pecar vos sentís que sos un pecador y yo también. Después de fallar al Señor sentimos que se va a derrumbar nuestro mundo. Pero la fe verdadera me enfoca en el sacrificio de Cristo. La fe verdadera me hace tener certeza, quita de lado el emocionalismo y me da convicción, la convicción de lo que no se ve. Te pregunto, vos me decís yo tengo fe, pastor. Perfecto. Consulta, consulta, así entre nosotros nomás. ¿Qué es lo que estás viendo con tus ojos espirituales que aún no estás viviendo, pero estás creyendo que eso está? Es muy loco lo que estoy hablando. Es una ecuación espiritual, es una mezcla, hay una matemática rara que Dios utiliza. No, Dios es raro, raro para bien, digo. Nuestra limitación mental no alcanza a comprenderlo. Por ejemplo, el libro de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 29, habla diciendo que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Todo número multiplicado por cero es cero. ¿Y cómo es que Dios multiplica las fuerzas al que tiene ninguna? Dios multiplica las fuerzas al que tiene cero. Dios no es limitado por las leyes matemáticas. Dios es inmenso. Dios es grandioso. Diga al débil, fuerte soy. ¿Pero cómo si soy débil? Decilo, decí que sos fuerte. ¡Paron es forzado y valiente, Gedeón! Gedeón no entendía a quién le hablaba. Dios tiene una dimensión espiritual superior. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Aprender a mirar y vivir una fe verdadera. ¿Qué es lo que estás convencido que ya tenés en tus manos, pero aún no lo tenés, es decir, terrenalmente, físicamente? Te lo digo en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido, en el nombre de Jesús, que mis hijos le van a conocer a Dios profundamente. Estoy convencido de eso. Y trabajo para eso. Y tengo errores. Y tengo defectos. Y me enojo. Y se me sale la cadena en casa también. Bien, como a cada uno de ustedes, bienvenidos al Club de los Débiles y los que son formados por el Señor. Pero a pesar de mi debilidad, a pesar de que fallo como papá, yo sé que Dios se va a glorificar. Y yo sé que mis hijos van a conocer a Dios y van a seguir el camino del Señor. Estoy convencido de eso. Tengo la certeza de que eso va a ocurrir. No tengo miedo a lo que el mundo pueda hacer en contra de mis hijos. No tengo miedo de lo que el mundo pueda despertar en su contra el LGBT y todo lo que está haciendo el mundo para desviar el corazón de una generación. No tengo miedo. Porque el que está conmigo es superior. El que está en mi casa y el que reina en mi familia es superior. No tengo miedo. De verdad te digo, hermano, porque antes tenía. Cuando nació Dana, mi hija mayor que está ahí sentadita, un mundo de temores y de miedos se me abrió. No sé si a alguno le pasó eso cuando tuvo sus hijos. Porque vos podés sufrir un montón y vos te vas a bancar sufrir un montón. Pero no aguantarías ver sufrir a tus hijos por X razón. Y es ahí cuando tuve que depositar mi confianza en el Señor. Y estoy convencido, hermano, convencido de que Dios se va a glorificar sea cual sea la situación. Sea cual sea. ¿Tenés fe o no? Te pregunto. Ahora mismo, la realidad, ¿qué es lo que te grita? ¿Qué es lo que te grita la realidad de tu casa, tu realidad personal, tu realidad laboral? ¿Qué es lo que te está gritando este mundo? ¿Qué es lo que te está gritando tu casa? Suena fuerte. Un griterío, ruido, tráfico en la mente. Bien. ¿Lo trajiste a tu mente? ¿Sí? Ahora, en el espíritu y por la fe, ¿qué estás creyendo por encima de eso? La fe no niega la realidad. La fe enfrenta la realidad. Es mentira eso. Olvídese de sus problemas. No, 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 no. Poner tus problemas enfrente y decirle a ese monte que se traslade al mar y se trasladará. Te estoy explicando. Esa es la fe que procede del Señor. Ahora, vamos a analizar un poquito el cómo de la fe. Vimos la definición ahora. Ahora veamos cómo actúa la fe en nosotros. Y para eso tengo varios versículos bíblicos que vamos a ir leyendo, masticando despacito. No me quiero quedar, Señor, ayúdame. No me quiero quedar tanto en cada punto si no, no voy a terminar hoy. ¿Sí? Y me gusta hablar, así que tengo un problema ahí. El cómo de la fe. ¿Cómo inicia la fe? Vamos al primer punto. ¿Cómo inicia la fe? ¿Cómo inicia? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Romanos 10, 17. Rápido ahí. Romanos 10, 17. A ver. Romanos 10, 17. Hay todo un contexto que no puedo meterme a explicarlo ahora. ¿Sí? Porque si no, no voy a terminar. Pero el versículo 17 nos regala una perla acá el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. 10, 17 de Romanos. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo inicia la fe bíblica, la fe en mi corazón? ¿Cómo inicia? Escuchando la palabra de Dios. Si hoy estamos sentados acá en este lugar es porque reconocemos que necesitamos una palabra de Dios. Es porque reconocemos que necesitamos congregarnos. Bien, pero mucho más antes que todo eso estamos sentados acá porque un día, no sé quién, pero agradecerle a Dios por esa persona. Alguien te predicó el Evangelio o le prendiste ahí la televisión y le encontraste al Pastor Emilio ahí ¿verdad? Predicando en la televisión porque tenemos muchos miembros hoy en día que son el producto, la cosecha, por eso hablamos en las ofrendas que somos parte del crecimiento del Reino de los Cielos, porque escucharon la palabra o en enlace, hay gente que no es de Paraguay que escucha la palabra por enlace, que escuchan la palabra por Canal 13, boom y están acá entre nosotros, es una cosecha espiritual y la palabra de Dios se abre paso en esos corazones, la fe inició un día en nuestro corazón porque alguien nos predicó, ¿recordás a esa persona? Un ratito tomate el tiempo ahí para darle gracias a Dios por esa persona que te habló un día, ratito ahí, 10 segundos, te va a llevar 10 segundos acordarte de esa persona que te enseñó el Evangelio, que te predicó el Evangelio, que quizás con su ejemplo después le conociste más y decís yo no quiero eso para mí, pero te predicó el Evangelio, sembró la semilla del Evangelio para tu vida, dale gracias al Señor, sea agradecido, entonces yo no puedo tener fe y la fe bíblica y verdadera de la que estamos hablando no puede iniciar en mi corazón si yo no escucho la palabra de Dios, es imposible, es imposible, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios toda mi vida y mis pensamientos o juicios los vivo y los paso por el filtro de la fe en Cristo Filipenses 3.9 a ver que dice Filipenses 3.9 lo tienen ahí dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe mis pensamientos ahora ya que la fe ha iniciado analiza tu tu camino delante del Señor con estas palabras hermano con estos versículos una vez que la fe ha iniciado continúa la fe afectando mi forma de pensar mi forma de pensar y de encarar mi vida ahora no es en base a mis pensamientos a lo que yo creo a lo que me enseñaron en casa sino que yo analizo lo que dice la palabra de Dios y juzgo de acuerdo a la palabra de Dios yo no sé qué situación estás pasando ahora la fe verdadera cualquiera sea tu situación te va a llevar me va a llevar a mí a analizar eso a juzgar eso de acuerdo al pensamiento de Cristo esa es la fe verdadera otro punto ya no son nuestros pensamientos afirmando el punto anterior o nuestras formas sino que ahora son las formas de Dios a mí no me va a cambiar nadie ya tengo 45 años no señor mentira la fe bíblica sin importar tu edad si seguimos respirando es porque hay propósito y si hay propósito es porque tenemos que seguir aprendiendo entonces tus pensamientos por más edad que tengas quita de lado esa forma de pensar porque nuestra forma de pensar ahora que estamos en Cristo es a la manera de Dios es a su forma o no es segunda de Corintios 10 3 al 5 vamos a afirmar lo que yo estoy diciendo con la Biblia a mí nadie me va a cambiar en serio bueno si vos tenés la fe verdadera te guste o no en algún momento va a cambiar por supuesto si nos hacemos los tercos los soberbios y vamos a perder el tiempo por supuesto pero si somos humildes y reconocemos y bueno vamos a crecer más rápido vamos a madurar a la imagen de Cristo vamos a brillar mucho más su gloria 3 al 5 segunda de Corintios 10 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a donde a la obediencia a Cristo terminó como dicen en Paraguay Obama no existe no a mi nadie me va a cambiar mentira ese es un argumento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo tiene que ser obediente nomás la fe escuchen hermanos esto porque es muy importante la fe no se trata de entenderlo todo la fe se trata de creerle a Dios y obedecerle en el camino vamos a entender muchas cosas quizás muchas cosas no vamos a entender pero no esperamos entender todo para creerle para seguirle para servirle para sembrar nuestra vida en él la fe verdadera me hace caminar la fe verdadera me hace avanzar aunque no entiendo muchas cosas te creo Señor aunque no entiendo muchas cosas te obedezco Señor a ver que dice tu palabra Señor dos más dos es cuatro perfecto dos más dos entonces será cuatro para mí y se terminó y el obediente lo que tiene el obediente es que no se puede jactar de nada porque cuando llega la meta el obediente dice yo estoy acá porque alguien me dijo lo que tenía que hacer el obediente le da la gloria a Dios la obediencia a Cristo cuáles son esos pensamientos maticá despacito mastiquemos la palabra del Señor qué pensamientos hay en nuestra vida ahora en este momento instante qué pensamientos hay en nuestro corazón nuestra mente que se levantan en contra del conocimiento de Cristo cuáles son uno rápido no que me pida perdón ella a mí ella se equivocó y no le voy a pedir perdón estoy cansado de pedirle perdón cansado estoy siempre yo soy el que tengo que ceder siempre soy yo el que tengo que humillarme siempre soy yo ese pensamiento es un pensamiento y argumento que se levanta en altivez contra el conocimiento de Cristo porque Cristo te dice y me dice que perdonemos 70 veces 7 y si Cristo nos dice eso tenemos que obedecer y se terminó no si pero yo le perdoné pero no va a ser lo mismo nuestra relación ahora nuestra relación matrimonial no va a ser lo mismo ahora porque porque no pensamiento altivo vos hiciste un pacto delante de Dios es un pacto es ese pacto delante de Dios del matrimonio que tenés que honrar y tenés que perdonarle a tu esposa y perdonarle a tu esposo ahí salta otra ya estoy escuchando ya si pero vos no sabés lo que me hizo y podemos hablar un día si querés Dios puede restaurar Dios puede levantar Dios puede hacerlo el Señor puede hacerlo le estoy hablando a gente madura le estoy hablando a gente que comprende el contexto en el que estoy hablando por supuesto hay situaciones que tenemos que analizar pero ese es otro punto otra predicación otro tema lo que estoy hablando es vivir a la manera de Dios cuáles son los pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo es decir yo conozco y yo sé que Cristo Dios es bueno me decía una persona hace dos semanas pastor yo sé que Dios es bueno pero la situación que estoy pasando ahora me hace dudar de que Él quiera ser bueno conmigo wow y yo puedo cantar de que Dios es bueno con todo el mundo y lo creo pero para mí yo siento mis emociones me dicen que Dios está enojado conmigo por la situación que estoy pasando hace tiempo estoy desgastado estoy cansado ¿será que Dios quiere ser bueno conmigo? hay situaciones pérdidas enfermedades tan duras que nos pueden hacer pensar de que Dios quiere ser bueno con todo el mundo pero contigo no la fe verdadera ¿sabes qué hace hermano? deja que esta palabra permee en tu corazón en nuestro corazón la fe verdadera quita todo pensamiento que se levanta en altivez contra el conocimiento de Cristo y la fe verdadera dice Dios es bueno y contigo también no importa lo que estés pasando Dios es bueno aleluya la vida cristiana sigue por fe hablamos de que inició hablamos como continúa y puede ser desarrollada por esa misma fe y esa fe nos hace vivir de una manera profunda a la manera de Cristo Gálatas 2 20 Gálatas 2 20 gracias Señor gracias Señor por tu palabra Gálatas 2 20 que dice la palabra del Señor con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el que me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿cuántos crucificados hay esta noche? amén la fe verdadera en cada situación te hace estar crucificado hace un tiempo atrás hablaba con un hermano que estaba viviendo una injusticia en su trabajo y estaba trabajando de más y su sueldo era el mismo y le dieron muchas más responsabilidades y jamás lo sentaron a hablar sobre el nuevo sueldo siga siga y él se sintió tocado en su dignidad se sentía avergonzado sentía que lo trataban como un juguete y que lo manipulaban porque que no se queje que lo estaba quebrantado y hablamos juntos y oramos juntos y el señor puso una palabra en mí y ese día aprendimos juntos porque la palabra nos enseña a todos yo no soy mejor que él le dije ¿sabes qué? mañana cuando regreses a tu trabajo vas a dibujar la mejor sonrisa que tenés y vas a hacer el triple de lo que te pidieron vas a dar la milla extra me miró ahí y lo vas a hacer de buen corazón de buena gana porque ¿sabes qué? automáticamente el señor ve tu corazón ve que la fe te hace vivir por encima de cómo te están tratando tu actitud te hace ser un ganador por encima de cómo te están tratando tu fe la fe verdadera afirma tu identidad en cristo y vos no lo haces para tus jefes ni para tus superiores vos lo haces como para el señor y vas a ganar créeme automáticamente va a haber una recompensa para vos boom ya comenzó la recompensa porque él decidió no regir sus próximos días de mala gana no regir sus próximos días con argumentos que se levantan en contra de la obediencia a cristo la palabra de dios hermano permea en nuestras vidas en todas las áreas todas las áreas en lo laboral también afecta nuestra forma de vivir crucificado crucificate amigo no pero es injusto lo que me están haciendo crucificate amigo crucificate no pero yo tengo que cobrar más porque yo sé lo que me canso y me canso un montón y siento que me están avergonzando crucificate amigo crucificate no lo hagas para ellos sacalos a ellos de la ecuación pone a cristo ahí cristo crucificado crucificate juntamente con él vas a ver como dios te bendice vas a ver como dios lo hace vas a ver como dios abre puertas porque dios no es de odor de nadie y dios bendice a aquellos que se conducen en obediencia la obediencia en la obediencia me decía mi abuela con voz nasal en la obediencia a mi hijo está la bendición y alargaba siempre la hora al final nunca me olvido de mi abuela ay abuelita está en la presencia del señor ella me enseñó y cuando yo andaba enojado por la vida cuando yo andaba enojado ella me veía enojado mi abuelita me decía con su voz nasal verdad sentía que era un mosquito así que venía a mi oreja con su voz nasal mi abuela me decía mi hijo decirle al señor purifica mi corazón purifica mi corazón no ande así mi hijo purifica mi corazón mi hijo pedile al señor mi hijo que te purifique el corazón y era una forma de encarar la vida yo estaba enojado con mi mamá y mi abuela me decía purifica mi corazón pedile mi hijo al señor que purifica tu corazón purifica mi corazón señor otra vez mi hijo purifica mi corazón señor otra vez mi hijo purifica mi corazón señor y venía mi mamá y le podía amar a mi mamá que me sacaba de quicio de adolescente verdad ahí está un consejo para mi hija purifica mi corazón señor como decía la abuela verdad aleluya claro que sí la fe de mi abuela fue impartida sobre mí aleluya muy bien entonces la vida cristiana sigue por la fe y esa fe hace que esté crucificado estás crucificada hoy estás crucificado hoy a mí me cuesta de vez en cuando me bajo de la cruz cuántos se bajan de la cruz de vez en cuando le meten un sopapo así en el espíritu a alguien y suben de vuelta amén señor me crucifico contigo de vuelta a todos nos pasa hermanos a todos nos pasa a mí también pero tenemos que volver y esta noche señor volvemos a la cruz cuántos vuelven a la cruz esta noche amén nadie quiere pero amén no más decido sea obediente sea obediente y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios sí vivo en la carne sí acá si me pellizcas fuerte te puedo pegar pero decido vivir por la fe en el hijo de Dios la vida cristiana terrenal presten atención a eso la vida cristiana terrenal termina por la fe la fe nos acompaña toda toda nuestra vida todo nuestro peregrinaje terrenal y espiritual la fe nos acompaña nos guía está ahí presente segunda de Timoteo 4 7 la fe cristiana terrenal terrenal termina por fe que dice el apóstol Pablo a Timoteo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado ¿qué cosa? la fe aleluya he peleado la buena batalla este versículo se tiene que leer con los dientes apretados ¿verdad? he peleado la buena batalla he terminado la carrera ¿cuántos quieren decir eso algún día? ahí a punto a punto a punto de caducar decimos eso yo sueño eso en el nombre de Jesús espero para la gloria de Dios seguir viviendo muchos años no sé no sé cuánto me queda espero que sean muchos años para seguir impactando seguir influenciando ver a mis hijos crecer en la gloria del Señor y ver mis nietos algún día quien sabe ¿no? si Dios lo quiere así pero algún día sea cual sea el horario ahí antes antes de que dé el último suspiro es decir esto es muy profundo hermano he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe creo que así termina la película del apóstol Pablo si no me equivoco con estos versículos cuando yo vi el final de la película del apóstol Pablo me desmoroné hermano llorando porque me impactó fuertemente esta palabra del Señor la vida cristiana vivida por la fe verdadera este es otro punto la vida cristiana vivida por la fe verdadera trasciende aún mi propia vida en esta tierra lo leo otra vez la vida cristiana vivida por la fe verdadera trasciende aún mi propia vida en esta tierra por eso mencioné antes que la fe te acompaña hasta el último suspiro en lo terrenal pero la fe verdadera no termina con tu propia vida la fe verdadera se contagia trasciende va más allá número uno número uno se la imparto a los que me rodean mucho más a mi familia si no me cree segunda de timoteo uno cinco al siete rápido venga conmigo son las diez y media de la noche pero estamos prendidos con la palabra del Señor segunda de timoteo uno cinco al siete dice lo siguiente trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio el apóstol Pablo está incentivando el corazón de su discípulo el apóstol Pablo está incentivando y está guiando al corazón de timoteo a ser encendido en fe ser encendido en el fuego del don de Dios que habita en él y para eso el apóstol Pablo utiliza también un recurso emocional positivo que es acorde a la situación y le dice el apóstol Pablo a él la fe que hoy tenés timoteo ya habitó en tu abuela acordate de ellas y en tu mamá acordate de ellas timoteo acordate de la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu mamá y en ti también habita timoteo así que timoteo vamos deja que esa fe avive el don de Dios que hay en ti wow acordarme de la fe de mi abuela me enciende acordarme de la fe de los pastores en la iglesia en la que me crié hace que mi fe se encienda acordarme de la fe de los pastores de esta congregación el pastor Emilio el pastor Fede hace que mi fe se encienda acordarme de la fe que habita en el corazón de mi madre hace que mi fe esté intacta y hace que yo quiera tener la misma fe y camine de acuerdo a esa misma fe dale gloria a Dios si tuviste una abuela un abuelo que te impartió una fe poderosa si tuviste padres que te impartieron esa fe y si me decís pastor yo no tuve esa bendición bueno convertite vos ahora en esa bendición entonces y quizás Dios te pueda utilizar a vos para impartir esa fe a tus padres a tus abuelos porque no Dios lo puede hacer la fe trasciende nuestra propia vida y la fe nos da una recompensa eterna segunda de Timoteo 4 6 al 8 recién leímos del 6 al 7 vamos a leer el 7 y el 8 nada más pero puedes anotar estos versículos para leer después el 7 y el 8 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás ya el apóstol Pablo se enfoca en lo que viene por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida aleluya la fe en Cristo no termina acá en la tierra la fe en Cristo trae una recompensa eterna allá en el cielo la fe es poderosa hermano trasciende esta tierra trasciende nuestra propia vida la fe que procede del Señor ahora rápido pastor querido como incremento la fe porque de acuerdo a lo que estás hablando no tengo fe o no tengo la fe bíblica perfecto número uno como incremento la fe número uno lectura de la palabra ya hablamos antes romanos 10 17 el oír viene por la palabra la palabra de Dios que eres más fe agarra tu biblia y comenzar a leer no hay excusa pastores que yo no entiendo los pasajes bíblicos buscate una versión actual pastores que me da pereza leer bueno vencé la pereza entonces ese es un pensamiento que se levanta en altivez contra el conocimiento de Cristo estoy cansado vencé el cansancio hace algo pastores que me duermo orando ponete una prédica y dormite escuchando la prédica algo va a pasar créeme créeme es cuestión de tiempo algo va a pasar pone música de adoración que te enfoca en el trono algo va a pasar créeme regla de tres algo va a ocurrir alimenta tu corazón alimentemos nuestro corazón con la palabra de Dios rodeate de gente que te nutre de esa palabra no estoy diciendo que nos metamos en una burbuja hermanos porque es imposible y si estás en una burbuja salí de ahí porque tenés que brillar la luz de Cristo afuera pero con toda esa negatividad de nuestros trabajos de la gente que nos rodea familiares que te visitan con una mala onda y traen un montón de mala onda de oscuridad y vos tenés que escucharle ay Señor mi fe se derrumba bien hace una cosa ponete a orar cuando se van ponete a orar echá afuera a todos los demonios que hayan entrado entrega al Señor tu carga agarra la Biblia leo llámale a alguien llámale a Cristina llámale a Seba Jiménez que está ahí mi hermano Seba y decirle Seba ¿puedo orar por mí? ¿por qué querés orar? orá por mí nomás orá nomás quiero escuchar ¿qué orás? bien hacelo hacelo rodeate de gente que lo hace créeme regla de tres tu fe se va a encender tu fe se va a encender ayuno y oración es otro punto el ayuno mata nuestro egoísmo rápido estoy corriendo el ayuno mata nuestro egoísmo yo no ayuno para comprarle a Dios unción le voy a decir así y tengo que decirlo mucho tiempo yo entendí mal porque me enseñaron mal escuchaba predicadores decir ayuna porque Dios te dará más unción ¿verdad? o sea yo ayunaba para tener superpoderes así para hacer el came came espiritual ¿verdad? y que la gente se caiga más lejos de verdad te digo así se enseñaba antes o me enseñaron a mí me crié en otra parte recuerden no soy no soy 100% hijo de esta iglesia me crié en otro lugar me iba a congreso y había muchos que decían esa sartada de tonteras antibíblicas y era como que te enseñaban a comprar la unción a Dios la iglesia específicamente donde yo me crié me enseñaban super bien así que estén tranquilos con respecto a eso te mando un saludo de parte nuestra y de mi familia a esa iglesia preciosa pero nos íbamos de vez en cuando a congreso donde escuchamos yo andaba raquítico ahí porque quería unción ¿verdad? el ayuno no es para comprarle unción a Dios eso es prostitución espiritual el ayuno es simple es matar tu carne tu carne quiere comer el guiso de fideo que hizo tu abuela pero justo vos estás ayunando ¿te pasó alguna vez? voy a ayunar mañana no lo digas cuando vas a ayunar no lo digas no lo digas en voz alta no le digas a nadie ayuná nomás créeme porque los demonios escuchan tu voz y cuando escuchan tu voz se rotan las manos no quieren que vos ayunes porque si vos ayunas vas a matar la carne si matas la carne el espíritu va a permanecer va a prevalecer se va a despertar ellos no quieren eso entonces al siguiente día van a mandar a alguien que nunca fue a tu casa con un montón de provisiones vengo a cocinar para vos ¿verdad? me pasó una vez hermano y yo tenía mi ensaladita ahí con porque ayuné de todo el ayuno de Daniel estaba haciendo tenía un hambre y me cayó una hermana nunca cayó esa hermana y me cayó ese día esa hermana y yo morí por mi propia boca porque yo había dicho el día anterior mañana comienza un ayuno de siete días ¿verdad? no fui cuando vayas a ayunar hacelo nomás de paso guardas tu corazón también en humildad ¿verdad? tranquilo hacelo hacelo para el Señor entre vos y el Señor ahora el ayuno mata nuestro egoísmo el ayuno mata nuestra carne el ayuno puede ser de comida puede ser de celular hoy en día puede ser de redes sociales puedes eliminar todas tus redes sociales y solamente tener activado tus llamadas si es importante te van a llamar por teléfono y si no es importante pues bien te vas a centrar en el Señor te hablo de un día dos días porque vivimos en sociedad y son importantes las redes sociales mucho más si es para el trabajo comprende lo que estoy diciendo esta noche ¿no? ayunar de tu lengua ¿cómo pastor? ¿cómo ayuno de mi lengua? te vas a callar todo un día y posiblemente de sonidos porque hay gente que sabe emitir sonidos que molestan a otros sonidos que son sonidos agresores ¿verdad? es un sonido agresor entonces ayunar de sonido también de lengua y de sonido nada más de uno tiene que hacer un ayuno de lengua y de sonido ayuno necesitamos morir a nuestro egoísmo la oración la oración nos enfoca en el plano espiritual y forja una comunicación fluida con Dios cuanto más leo la palabra cuanto más oro más conozco a Dios entiendo su carácter y su forma de proceder si no conozco a Dios voy a enojarme cuando Dios hace algo o permite algo que yo no entiendo o que estoy entendiendo mal la fe se incrementa con ayuno con oración con lectura de la palabra la fe se incrementa este es otro punto rodeándome de gente de fe te estás rodeando de gente de fe hermano ¿quiénes son tus amigos? te estás rodeando de gente de fe es muy importante primera de crónicas 11 10 te regalo este versículo dice la palabra de Dios primera de crónicas 11 10 estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová había una palabra sobre David ¿si o no? la palabra que estaba sobre David la promesa que había sobre David era que él iba a ser rey sobre Israel estaba la palabra estaba la palabra estaba la unción sobre David estaba la unción sobre David estaba el espíritu de Dios sobre David estaba el espíritu de Dios sobre David pero que necesitó David para ser afirmado y confirmar la palabra del Señor necesitó valientes valientes que peleen a su lado para confirmar lo que Dios había hablado acerca de él hermanos no existen los llaneros solitarios no existe eso no existe el super ungido no existe no existe necesitamos como iglesia del cuerpo de Cristo necesitamos de gente que nos imparte una fe y que pelea codo a codo palmo a palmo con nosotros para confirmar la palabra del Señor en nuestras vidas ¿tenés la palabra de Dios? tenés la palabra de Dios ¿tenés una promesa de parte de Dios? tenés una promesa de parte de Dios ¿tenés fe? una fe intacta una fe que crece tenés una fe que crece pero hay un condimento que es un condimento llamado humildad que te hace reconocer de que vos y yo no podemos solos necesitamos de gente que confirma que nos ayuda a crecer y a vivir la palabra de Dios no hay otra manera David hermano era feroz en batalla se enfrentó a un león a un oso y los ahuyentó ¿quién de acá se anima a hacerle mano a mano a un oso? ¿quién de acá se anima a hacerle mano a mano a un león? me encanta ver el safari en África me encanta veo videos veo videos así de los leones atacando me encanta me fascina desde niño veo esos videos jamás me atrevería a hacerle frente a un león jamás este loco le hacía frente a un león y este loco no pudo solo si David no pudo solo hermano bienvenido al club de los humildes y de los que necesitamos de los demás para la gloria del Señor que nos ayudan a crecer en fe rodéate de gente de fe y el último punto esto es importante reconocer vez tras vez vez tras vez que nos falta fe esto no es falsa humildad sino un reconocimiento de que estamos en crecimiento y que necesitamos la fe que viene del Espíritu de Dios para ver lo que nunca vimos escuchar lo que nunca escuchamos para ver el milagro ocurrir delante de nuestros ojos venga conmigo a Marcos capítulo 9 venga conmigo a Marcos capítulo 9 este es uno de los pasajes que más toca mi corazón pero toca mi corazón tremenda mente Marcos capítulo 9 Aleluya versículo 14 en adelante dice cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos Marcos 9 versículo 14 en adelante lo leo de vuelta cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron él les preguntó que disputáis con ellos y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu un mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él le dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó este pasaje es hermoso este pasaje es demasiado profundo el libro de Mateo desde el capítulo 17 14 al 21 relata el mismo acontecimiento y Mateo nos regala un detalle Mateo dice e hincándose viniendo vino corriendo uno y se hincó delante de él vino corriendo uno de la multitud y se hincó delante de él y le clamó diciendo maestro ayúdame es un detalle que nos aporta el libro de Mateo entonces acá no vemos que un papá o que un hombre sale de la multitud señor sabe lo que pasa que tus discípulos no pudieron no 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 esa actitud no se hincó estaba desesperado estaba humillado sabía que solamente Jesús podía hacer algo a favor de su hijo y lo que más más me emociona hermano pero de verdad cuando leo este pasaje muchas veces lloro y lo leo de vez en cuando para aumentar mi fe para ser humilde delante del Señor yo acá no veo a Jesús que rápidamente toma al muchacho y lo podía hacer tranquilamente lo podía hacer tranquilamente si es poderoso el Señor lo podía hacer Jesús podía echar fuera directamente al muchacho sal fuera pero saben lo que hace primero conversa con el Padre yo veo aquí en este pasaje a un papá desesperado por su hijo desesperado porque ocurre un milagro y veo a un Cristo a un Mesías que tiene tiempo para conversar con él porque Jesús siempre siempre que conversa con alguien ese alguien es transformado siempre ese alguien no termina igual la mujer samaritana Nicodemo siempre que Jesús se tomó el tiempo para hablar con alguien es que él mismo él mismo no es que tiene fe sino que él es la fábrica de donde procede la fe él es el autor y el consumador de la fe y antes de echarle fuera al demonio lo trajo ahí el nene comienza a hacer escándalo y el demonio en realidad que lo poseía a este niño a este adolescente antes de echarlo fuera ya estaba señor echarlo fuera no papá comentame contame un poco desde cuando le sucede esto saca tiempo para hablar con el padre y en esa conversación el padre se descarga saca su carga saca su dolor de ver a su hijo tanto tiempo sufriendo y el padre termina diciéndole al señor señor si tú puedes esto me emociona si tú puedes señor haz algo por favor desde niño estamos sufriendo esto si puedes haz algo tú puedes hacer algo señor que si puedo todo es posible al que cree y el señor le pregunta al hombre y nos pregunta esta noche tú crees y este hombre responde lo que nosotros debemos responder esta noche si creo señor ayuda a mi incredulidad pero como se entiende eso crees o no crees si o no si yo creo pero no en el nivel que tengo que creer para ver el milagro creo señor pero mi fe está abajo creo señor pero mi fe está tan 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 comprimida agotada por la situación de la casa de la familia que no puedo ver más allá señor aumenta mi fe le pide el padre ayuda a mi incredulidad le dice el papá y vemos que ocurre el milagro quizás esta noche hermano si consideras en tu corazón si consideramos en nuestro corazón que no estamos viviendo una fe verdadera esta noche tenemos que hacer algo como ese papá tenemos que decirle señor yo te creo pero sabes que señor no estoy creyendo en el nivel que debo creer y no estoy teniendo de la fe que debo tener tanto hiciste señor a nuestro favor como no creerte tanto hiciste por nosotros con simplemente recordar las proezas del señor ya nuestra fe tiene que despertarse pero sabe que déjeme decirle algo hermano con el amor del señor sabe que somos egoístas y somos insaciables estamos nos recordamos lo que el señor hizo queremos que siga haciendo ahora dame 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 seguir haciendo seguir haciendo para que yo crea seguir seguir haciendo más 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 quiero quiero bendecirme bendecirme kujime 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 somos insaciables hermano nos bajamos de la cruz dejá de dejemos de pedirle más al Señor ahora y recordemos hoy esta noche lo que Él ya hizo lo que Él ya hizo lo que Él está haciendo por supuesto también la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve me enfoco en ser como Jesús me enfoco en lo que el Señor quiera ser en mi casa en la gloria de Dios en mi casa y prosigo a esa meta Filipenses 1.6 te hablé del lienzo en blanco el título de la prédica es lienzo en blanco que tiene que ver el lienzo en blanco con la fe tiene que ver con este último versículo dice el apóstol Pablo estando persuadido de esto otra vez no es una palabra que nos indica una emoción sino una convicción estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo quien comenzó la buena obra quien comenzó la buena obra según este versículo quien comenzó la buena obra en tu vida y en la mía quien la comenzó quien quien Jesús si o no fácil no quien comenzó la buena obra en mí tengo un versículo que tira abajo nuestro orgullo soberbia fuera orgullo fuera autosuficiencia fuera quien comenzó en mí la buena obra Jesús como dice un predicador la Biblia no es un libro que relata acerca del hombre buscando a Dios sino que la Biblia es un libro que relata acerca de un Dios grandioso amoroso misericordioso lleno de gracia buscando al hombre quien comenzó en mí la buena obra quien la va a perfeccionar que habla de desarrollo quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo él yo al leer este versículo y al meditar en este versículo yo creo que fue de parte de Dios yo vi en mi pensamiento un lienzo en blanco puedes ver ahora un lienzo en blanco velo ahí delante de tus ojos el lienzo en blanco de mi historia de mi vida un lienzo en blanco con una firma abajo la firma de Dios el sello de Dios un lienzo en blanco que yo no sé cuando lo miro no tiene sentido pero el autor y el consumador de la fe el que comenzó en mí la buena obra comienza a dibujar y un artista plástico cuando comienza a dibujar le puede durar meses y yo pude ver la mano de este artista del gran artista del creador de los cielos y de la tierra comenzar a dibujar líneas de mi vida y yo me desesperaba meditando en esto y decía Señor pero como termina quiero ver el cuadro terminado y Dios me habla al corazón y me dice tranquilo la firma está abajo y la firma te garantiza de que yo estoy contigo y de que yo comencé algún día y yo voy a terminar esta obra de arte yo soy el que comienza y yo soy el que termina y mía es la gloria quizás hoy el lienzo de tu vida cuando lo miras y escuchen esto y miras el lienzo de la vida de tu hermano te desanimas profundamente porque a vos te gustaría tener la vida del otro porque siempre la vida del otro es mejor siempre la vida del otro tiene sentido el otro no tiene los problemas que yo tengo siempre el lienzo del otro está mejor enfócate en el lienzo de tu vida yo no sé cuáles son las líneas que están dibujadas yo no sé cuáles son los paisajes que ahora mismo están dibujados pero es un lienzo tan complejo tan amplio y Dios va a pasar a otra etapa y va a comenzar a dibujar otra etapa quizás ahora hay una tormenta pero tranquila tranquilo está la firma de él abajo no va a terminar en esa tormenta tu vida sigue dibujando el gran autor y consumador de la fe el gran artista plástico de todos los tiempos sigue dibujando déjalo que se tome su tiempo enamórate de su obra de arte y cree cree que el que comenzó la buena obra será fiel será fiel en terminarla la fe bíblica hace que yo mire lo que Dios está haciendo ahora y por más que no lo entienda yo sé que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a los que aman al Señor a los que han sido llamados conforme a su propósito hermano no sé cómo está el lienzo de tu vida quizás ahora está en blanco o quizás estás viendo líneas sin sentido y ya el paisaje del otro está completo y voy a decir que el Señor no puede algo más acá tranquilo Dios es un Dios personal no te compares con nadie 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 la fe te enfoca en la vida de Cristo en tu vida por supuesto que ese lienzo le va a dar fortaleza a los demás los demás van a ver el dibujo que Dios está haciendo en tu vida y van a cobrar fortaleza porque es el mismo Dios de ayer hoy y por los siglos que le parece si le adoramos a este artista que le parece si le permitimos a este Dios poderoso que aumente nuestra fe si quiere ponerse de pie y en su lugar como hijo de Dios como hija de Dios hágalo esta noche cierra sus ojos ahí que le permitimos